Y existen aplicaciones que nos permiten, fíjate, esto que estamos viendo en este momento es un mapa donde tengo marcado a dos amigos. Yo puedo buscarlos, previamente les pedí permiso, y por ejemplo, acá tengo a Leandro. Leandro, con esto vamos a ver exactamente dónde está en este momento. Y yo le puedo decir, por ejemplo, a un amigo que quizá está en un bar o no se encuentra en el mejor momento, le digo notificarme, que por ejemplo, cuando se vaya de una dirección o cuando llegue a una determinada dirección. De esta manera, con el GPS, directamente nos va a avisar cuando él se mueva de este lugar o cuando llegue, por ejemplo, a su casa. O directamente, si él se moviera en este momento, estaríamos viendo cómo se va corriendo este punto, cómo este punto en tiempo real va recorriendo la ciudad hasta llegar al lugar.